En Guatemala, un motín adentro de una cárcel dejó al menos 8 muertos y 23 heridos. Más de una docena de reclusos han sido hospitalizados. Policías y bomberos acudieron al penal después de recibir reportes de disparos. Autoridades confirman que la revuelta se produjo en un centro de rehabilitación cerca de la capital.